Gracias. Que nos comente, ¿por qué Tomás Santillana quiere estar al frente de la Administración Municipal tres años más? Como lo expresaba en el mensaje, lo que estamos convencidos es que los retos son importantes y que la continuidad de las políticas públicas es lo que nos va a llevar a la transformación de nuestra sociedad. No lo hago por un interés personal, no lo hago por un interés de grupo, lo hago con el único propósito de asegurar la continuidad de las políticas públicas. La experiencia de la Administración Pública como funcionario ha dado cuenta muy puntualmente de esta política de continuidad en materia económica de los diferentes proyectos. Ha sido la perseverancia en los mismos lo que ha permitido alcanzar los resultados. Y municipio, la Administración Municipal no es la excepción. Eso es lo que nos mueve a seguir mostrando nuestra intención a reserva de lo que es parece y lo prueben los militantes en mi partido y después posteriormente la ciudadanía. A reserva de lo que ellos opinen, hoy yo estoy expresando mi disposición de poder dar continuidad a las políticas que se han venido establecidas. Pero habrá que esperar a que el partido define cuáles serán los métodos. Mientras tanto, estoy sumamente tranquilo y puede estar seguro la ciudadanía que esperaremos adecuadamente a las definiciones del partido y a los tiempos que nos ha marcado el Instituto Electoral. Y quiero darles un mensaje muy claro a la ciudadanía que no nos distraeremos, que mantendremos nuestro compromiso con la ciudadanía. Alcalde, ¿el mismo ayuntamiento se va a permanecer en el equipo? Eso es un tema que corresponde a cada uno de los integrantes del ayuntamiento, manifestar su interés de participar también en la elección consecutiva y después será nuestro propio partido quien definirá cómo se integrará la planilla. Y su gabinete, alcalde. Ese está en constante revisión, ustedes ya han estado escuchando algunos cambios.